Se viene FIFA 18, así que entra ya a Nijabal y consigue tu cupón con un 15% de descuento para futuras compras Todo en primera línea de descripción ¡Buenos a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Son las 5 de la mañana, me estoy habituando a grabar de madrugada Y pues la caraja que tengo no es ni normal Tengo más caraja que cuando cogí a Fellaini en vez de a Cuadrado y tuve que borrar el club por gilip Pero abrid bien la oreja porque tengo muchas cosas que contáos La primera de ellas chicos es que si dejáis un like y os suscribís al canal Ayudáis muchísimo para que este crezca Y pues nada, que este es un vídeo en el que vamos a ver que jugadores en FIFA 17 tenían 5 de skill Pero ya no las tiene, o sea que jugadores han perdido esas 5 estrellas de filigrana Mucha gente ha subido ahí cuántos son los nuevos jugadores que tienen 5 de skill y tal Pero como ya la ha subido todo el mundo pues yo he buscado un poquito y he querido cambiar el contenido Lo que vamos a ver son esos jugadores que han perdido esas 5 de skill En segundo lugar chicos quiero comentaros que abajo en la descripción tenéis un sorteo de un FIFA 18 Que acaba el día 24 si no me equivoco Y que podéis ganar totalmente gratis simplemente tenéis que ir abajo en la descripción Y pinchar en el enlace que hay y os va a llevar a un tweet Y ahí seguir los requisitos que son súper fáciles Y entraréis en el sorteo de ese FIFA 18 Y en tercer lugar y por último chicos también tengo que deciros que tenéis también abajo en la descripción Un concurso que empezó hace ya bastante tiempo y que finaliza el día 19 es decir el martes Voy a decir los 5 ganadores Y que consiste en que me tenéis que hacer un logo para Youtube, un banner para Youtube y un encabezado para Twitter Y el que más me guste pues ganará el concurso y se llevará 20 eurazos Así que abajo en la descripción también voy a tener el tweet a ese concurso Y bueno una vez dicho todo esto yo creo que va a ser siendo hora de ver los jugadores que traemos hoy Eso sí lo que vamos a ver prácticamente casi todas las cartas son con los stats y la media de FIFA 17 Porque aún no se han confirmado cuando yo estoy grabando este vídeo No se han filtrado todavía esas medias y por lo tanto me la he tenido que jugar Es decir ponerlas del año pasado Eso sí prácticamente todos los que ven aquí confirmados que no van a tener 5 de skill Porque si no han salido de la lista de 5 de skill quiere decir que no las van a tener Por una razón o por otra que ahora vamos a ver Pues bien vamos a empezar por las cartas de bronce Y el año pasado el señor Odugua tenía 5 estrellas de skill y estaba en el Tottenham Estaba en el Tottenham y tenía esas 5 de skill en la Premier Era un bronce pues que estaba bastante chetadete ¿Qué pasa? Que este año se ha ido al Olimpia este Que si no me equivoco es un club que está en la liga eslovena o algo así Y pues claro yo creo que simplemente no sale ya como jugador con 5 de skill Porque este equipo no va a salir en FIFA 18 Una de dos o que no va a salir en FIFA 18 o en caso de que salga no va a tener 5 de skill Ahora habrán bajado una de skill o dos o las que sean Lo que está claro es que pues bueno no va a tener 5 de skill porque si no hubiese salido en la lista oficial De A-Sport que ha sacado en la que han salido todos los jugadores Y Odugua este año ya no está Tampoco es una gran pérdida porque no creo yo que mucha gente lo utilizara Pero bueno alguno habría por ahí que lo utilizara aunque sea el mismo Y este año pues yo creo que ya o bien porque se lo han quitado o bien porque no va a estar en FIFA 18 Pues no va a ser posible usarlo Pasamos ya a plata y en este caso tenemos un plata no rare Un plata normal ¿vale? Un plata que no es único Y tenemos al señor Mastur un jugador que jugaba en el Milan anteriormente Que luego lo han ido cediendo equipos estuvo la temporada pasada también en el Málaga Luego acabó en otro equipo que ahora mismo no recuerdo en cual es Pero esa temporada supuestamente ha vuelto al Milan Y supuestamente aunque esté en el Milan B pues yo que sé debería salir en FIFA Aunque no estoy muy convencido de si el Milan B está en la serie B o no Pero bueno en cualquier caso sale como con contrato en el Milan Y debería de salir en el juego No sé con qué media saldrá si saldrá bronce o con qué media La verdad es que no tengo ni idea Esta media es totalmente la del año pasado Así que bueno creo que debería de salir en el juego Y que simplemente ya no sale con 5 de skill porque le han bajado una skill Pero que sí que va a estar Mastur en este FIFA 18 Ultimate Team Es lógico que le hayan quitado una de skill Ya que no prácticamente ha pasado desapercibido en toda la temporada a nivel futbolístico Y en el FIFA yo me acuerdo que en FIFA 17 sí que al principio lo usé un poquito Pero luego ya ni eso Si no me equivoco ya no sé si fue en FIFA 17 o en FIFA 16 cuando lo usé Pero bueno la verdad es que ya digo desapercibido totalmente Y es lógico que le hayan quitado una de skill porque aunque es muy bueno Pues no ha hecho gran temporada las cosas como son Seguimos con los platas chicos y tenemos a Rollo Que la temporada pasada estaba en el Club América si no me equivoco Y este año se ha ido al gremio que es de la liga brasileña Y por lo tanto yo no sé si va a salir la liga brasileña al final No sé si está confirmada me lo podéis dejar en los comentarios En FIFA 18 Ultimate Team Así que ya no sé si no aparece la lista de 5 de skill Porque no aparece la liga brasileña y por lo tanto no va a aparecer en FIFA O porque le han quitado una de skill Me encantaría que me lo dejara abajo en los comentarios Porque la verdad es que en este caso ando un poco perdido Pero lo que está claro es que no va a tener esa 5 de skill Porque no ha salido lo que tenemos que averiguar es el motivo Otro platita más y este es de los que han estado chetados en muchos FIFA Y tenemos a Fidel Martínez chicos Otro ecuatoriano que tenemos por aquí Que esta temporada jugará en el Atlas de Guadalajara En la primera división de México Y que tampoco tiene esa 5 de skill La temporada pasada si que las tenía pero este año Lógicamente este equipo si creo que sale en FIFA O sea que simplemente será que lo han hecho un downgrade en una estrella de skill Y simplemente pues nada Que ya no tiene esa 5 de skill Y que estaba bastante chetado para ser plata Siempre que lo podías coger era divertido Pero ya pues claro si le han quitado una de skill Prácticamente no sabremos si tendrá 4 o 3 Pero lo que está claro es que 5 no tendrá Así que este es otro de los jugadores que ha perdido una estrella de skill Y ya pasamos a Loro Tenemos el mismo problema que hemos tenido antes con el gremio Y es que D'Alessandro se encuentra jugando en el Sport Club Internacional Que juega en la Serie B de Brasil Y claro si no salía la Serie A de Brasil Imaginaos la B Pero claro es que no lo sabemos Lo mismo si sale O ponen ahí en otras ligas Y sale el Internacional Y que si que sale Entonces no se decir Si no tiene 5 de skill Porque ya no va a salir en FIFA O si no tiene 5 de skill Porque le han hecho también una bajada de skill Y ha pasado a tener 5 A tener 4 Lógicamente tanto la media como los stats y tal Solo de titula 17 Porque todavía no se ha filtrado la carta de D'Alessandro en FIFA 18 Ya no sabemos si es porque no se ha filtrado aún O porque no va a aparecer Pero lo que si está claro es que tampoco D'Alessandro va a tener esa 5 de skill Y pasamos ahora chicos al top 3 de jugadores que han perdido una estrella de regate Y estos si que son un poquito más importantes Porque es cierto que los otros Aunque no son tampoco Quiere decir que no sean importantes Si es cierto que eran menos utilizados en FIFA Y que bueno en definitiva se utilizaban bastante menos Pero en este caso ya tenemos los 3 jugadores que quedan Y estos si que serán un poquito más utilizados Por lo tanto es más importante esa bajada de estrellas Porque a la larga puede ser determinante para ficharlos o no ficharlos En el puesto número 3 chicos tenemos a Carrillo Chicos tenemos a Carrillo Que el año pasado jugaba en el Benfica Y tenías a 5 de skill Tenías a 5 de skill Y que este año se ha ido al Watford Lo que lo convertía en un jugador muy chetado Y que a priori iba a ser barato al principio del juego Para una Premier Y bueno le han quitado una estrella de skill Que la verdad es que es una putada Porque a mi me gusta Si tengo que elegir Ya sabéis que siempre elijo a Bolasí O elijo a Ufal Son jugadores de la Premier Que son habilidosos Y que tienen 5 de skill Y Carrillo Era una de mis opciones Cuando me enteré que se iba al Watford Pero claro Si ya le han quitado una estrella de skill No aparece la lista definitiva De A-Sport De jugadores con 5 de skill Y por lo tanto Lo ha perdido Esta carta Si no me equivoco Ya si que es oficial En cuanto a números Y en cuanto a media Pero todavía no se sabe Cuantas estrella tendrá finalmente Lo que si que es cierto Es que la lista de 5 no aparece Y por lo tanto No tendrá 5 de skill Este año Nos vamos ahora al puesto número 2 Y tenemos al señor Giuliano Un jugador que el año pasado Estaba en el Zenit Y que la verdad es que se utilizó bastante Porque sacó una carta de la Champion O algo así Sacó algunas cartas bastante chetadas Y como era brasileño y tal Mucha gente lo utilizaba En plantillas de Brasil De jugadores de Brasil O de revulsivo Y la verdad es que había un Giuliano Que estaba por ahí Que era brutal De chetao Que yo me lo encontré Fuchamino un par de veces Y me violó totalmente Esta carta También se supone Que ahora en el Fenerbahce Que es donde se ha ido el jugador También es oficial La media y la seta Se supone Por lo que se ha filtrado De FIFA Y tomando como fuente Footwith Vale que es una página web Que se ha filtrado bastante en media Supuestamente Esta es la media Que tendrá Giuliano Lo que no se sabe todavía Las detalles de skill Ni de pierna mala que tendrá Ya que ese dato No aparece a día de hoy Cuando yo estoy grabando este vídeo Pero sí que es cierto Que tampoco Tendrá en FIFA 18 Ultimate Team Esa 5 de regate La verdad es que es un poquito Una putada Porque yo lo quería probar También bastante Tenía bastantes ganas Ya que ya sabéis Que la Liga Turca Es una de minicas favoritas Para empezar en FIFA 18 Que por cierto Subiré una plantilla De la Liga Turca Para empezar Baratita No os preocupéis Y pues eso de que tenga ya 4 de skill O 3 Porque no sabemos Cuanto le habrán bajado Porque no tenemos todavía Confirmación oficial A día de hoy Pues bueno Es un poco una putada Pero no deja de estar Bastante chetado Tiene unos stats Bastante buenos La verdad es que Tiene unos stats Bastante buenos Bastante decentes Pero Oye Las cosas como son No sé 5 de skill Ya no tiene Porque no aparece En la lista oficial Y por último chicos Tenemos al más importante Digamos Al más importante De los Don Grey De estrellas de skill Y es Gabriel Jesús Que llegó el año pasado Al Manchester City Chicos Y Le han bajado una de skill No lo entiendo O sea Tenía 5 de skill Y le han quitado una Yo no sé si es que Se le ha olvidado regatear En este verano Pero No entiendo Porque a ver Los demás jugadores Habían hecho temporada Bueno Algunos mejor Otros peor Pero no se habían sacado el rabo Pero Gabriel Jesús Es uno de los refuerzos Más importantes De este Manchester City Es titular en este inicio De temporada La verdad es que al chaval Se le ven maneras Y tiene calidad Y si el año pasado Tenía 5 de skill No entiendo Porque ahora tiene 4 Es una de esas cosas Que no entendemos muy bien De a Sport Que ya hizo en su momento Con Ibrahimovil Por ejemplo Que se le había olvidado A Ibrahimovil Hacer colas de vaca O que Bueno no sé La verdad es que Es un poco raro Y bueno Si que creo Que Que es una putada Las estrellas de regate Y la de pierna mala Que estáis viendo en la carta Son totalmente así chicos Son totalmente así Eso si está confirmado Va a tener 4 de pierna mala Y 4 de skill Y en los índices de ataque Que tenga medio medio Eso no es oficial Vale Eso no es oficial Eso está también filtrado De esta página Pero Pero Yo creo que No creo que tenga medio en ataque La verdad es que eso no es oficial Vale Eso no lo hagáis mucho caso Lo que si que es oficial Son los stats de la carta La media La posición Y tanto las estrellas de pierna mala Como las estrellas de regate Y si que es una putada chicos Y para mi La carta Que Que más Que Yo que sé Que más decepción ha creado Es que a Gabriel Jesús Le hayan quitado Esa 5 de skill Y por eso ocupa el puesto Número 1 De este vídeo En el que estamos viendo jugadores Que han perdido Las 5 estrellas de filigrán Tener en cuenta chicos Que estoy haciendo este vídeo Antes de que salga Prácticamente Todo FIFA 18 Y todas las medidas confirmadas Así que si hay algún error O si me he equivocado En algún equipo O club O jugador Entenderlo Y perdonarme Vale Pero lo que es cierto Es que estos jugadores No aparecen en la lista final De jugadores Con 5 trias de skill Que ha filtrado EaSport Así que Lo que es cierto Es que por un motivo O por otro Estos jugadores No van a tener Esas 5 de filigrán Espero que paséis Un buen domingo Nos vemos el martes Recordad que abajo Tenéis en la descripción Tanto el sorteo de un FIFA 18 Como el concurso Para participar En eso del banner Del logo Y del encabezado de Twitter Espero que os haya encantado Este vídeo Un placer como siempre Estar con vosotros Pasar un ratito Con mis suscriptores Aquí me despedido Un saludito Y nos vemos el próximo día Adiós